¡Vámonos! ¡Mirad qué pinta tiene esta carne! ¿Qué tenemos aquí? Solomillo de cerdo que vamos a hacer en una receta tradicional que se llama a la sevillana. Y diréis, estos agujeritos que tiene ahí, ¿por qué? Porque lo hemos enmechado con ramas de canela. Y el solomillo, primero, coge un sabor riquísimo y después se hace con una salsa que tiene almendras y aceitunas, que es esta salsa que tenéis aquí. Imaginaros cómo está esto, el solomillo en papayllo en esa salsa, está cocinado entero en la salsa, además, para que se mantenga jugoso. Y después, ¿con qué lo vamos a servir? Con couscous, que aquí lo tengo, couscous de champiñones, ajo y manzana. El couscous, con esta salsa en papayito, se pone que es una auténtica delicia. Y lo más interesante e importante de todo es que lo vamos a hacer con ingredientes andaluces y muy sencilla la receta. Nos vemos esta tarde a las 8 menos 10 en Canal Sur Televisión.